Bien, nos encontramos con Alba, representante de una de las empresas que va a participar previo a la licitación. Alba, en estos momentos inspeccionando el terreno en donde se va a construir este nuevo hospital en esta ciudad de Tocacoló. Sus impresiones, buenos días, qué gusto saludarle. Buenos días, soy Alba, soy el representante de la empresa China Sfeko Group. Y somos la empresa de top 500 de todo el mundo. Y también tenemos muchas experiencias de diferentes, muchos proyectos en todo el mundo. Y en total como 138 países tenemos proyectos. ¿Cuántos años respaldan a esta empresa, Alba? Bueno, es que actualmente sobre este proyecto, estos dos proyectos de licitación, actualmente sabíamos desde el fin de febrero. Entonces, lastimamente, y hasta ahorita no tenemos mucho tiempo para que preparar. Pero bueno, estamos interesados para tener este proyecto y también para que ayudara a Honduras a desarrollar bien. Porque creemos que nuestra empresa, por experiencia y también por capacidad, podemos ganar esta licitación. Y también en otros países, no solamente hospitales, también sobre infraestructura, construcciones, edificios, carreteras. Y bueno, sobre todo eso, teníamos muchas experiencias. Alba, directamente en este proyecto, ¿qué les interesa conocer, saber por lo que se han reunido con las autoridades municipales? Bueno, actualmente antes de venir a este municipio o este departamento de Colón. Y pensamos que el Colón es como un departamento bien peligroso o muy natural y casi no desarrollo bien. Pero después de venir desde ayer, ya podemos ver este municipio y también este departamento. Se ven bien ponidos y bien seguros para tener más como confidencia a tener este proyecto. Y también para que no tenemos como preocupación por la seguridad y otras cosas. ¿En Honduras qué experiencia tienen con la ejecución de proyectos y obras ustedes? ¿Cómo es, perdón? ¿Qué experiencia tienen en Honduras con la ejecución de proyectos? Bueno, actualmente, totalmente somos empresa de China y totalmente, todavía no tenemos como empresa Andulana Social. ¿Qué construcciones han hecho en América, por ejemplo? Actualmente en América todavía no tenemos nada de proyecto. La mayoría, bueno, los proyectos en África y otros países. Entonces, este proyecto, si después de ganar, va a ser como primer proyecto en Latinoamericano. Y pues ellos andan viendo los pormenores, ¿verdad? Conociendo la zona, conociendo el sitio, qué tipo de suelo, dónde está ubicada la arena, dónde están los materiales. Todo tipo de información para poder ofertar y poder así participar también en el proyecto. Y por lo que veo, pues está muy interesado, tiene mucha experiencia en los proyectos de esta índole y tiene una posibilidad bien alta de ganar. ¿El BSI ya hizo pública la licitación de este proyecto? Sí, claro, es una licitación pública internacional. De hecho, ver los requisitos, yo estoy revisando los requisitos, son unos requisitos bien estrictos. Son empresas que tienen que tener mucha experiencia, al menos haber trabajado en dos hospitales, sin camas cada uno. Y en la zona es muy difícil encontrar, incluso en Centroamérica, encontrar una empresa que haya ejecutado esa cantidad de, al menos dos hospitales. Entonces, por eso son empresas internacionales, ya habíamos tenido una visita anteriormente, pero solo se presentaron empresas hondureñas que, pues no reúnen los requisitos, pero sí van a estar en consorcio con otras empresas. En este caso, ellos ya hicieron sus investigaciones, incluso fueron al puerto, según lo que me comenta, para poder importar el equipamiento del hospital. Es un proyecto, Fast Track se le denomina, que incluye diseño, construcción y equipamiento. Entonces, es un proyecto que, al mismo tiempo que se está diseñando, se va a estar construyendo y, de igual forma, ya tener listo el equipamiento para ya dejar la llave en mano el proyecto. Una vez solo va a hacer falta, bueno, incluso lo comentaba la gente del BC, que va a haber una capacitación al personal ya para entrar en operación, si Dios lo permite, el próximo año. Ya una vez dando inicio a este proyecto, ingeniero, el personal a mano de obra será extranjera o será local? ¿Qué le han dicho los representantes? Bueno, ellos obviamente van a traer su personal de confianza, gente que van a estar trabajando y dirigiendo el proyecto, pero sí también van a contratar personal local, que es el que va a estar desarrollando también la obra. Obviamente, tal vez personal de mano de obra no calificada y algunos albañiles también van a estar trabajando, pero sí su mayoría personal de su empresa. Siga bien.